Un cargo municipal habría recurrido a un detective para investigar a Ayuso. Ese cargo sería Carromero, un fontanero de García Egea del número 2 del PP. He hablado con Ángel Carromero a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones, una vez que fue saliendo la información. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sobre sus familiares. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No me mates Carromero. No me mates Carromero. ¿Y si Ayuso se va del PP? ¿Y si se va del PP y monta un nuevo partido o una nueva plataforma de estas que se llevan ahora? Pensadlo un momento. Es obvio que estamos ante una guerra interna entre corruptos por ver quién manda en el PP. Es obvio también que Ayuso no va a lograr hacerse con el aparato del PP que está en manos de Casado. No le dejan ni siquiera hacerse con el PP de Madrid. Es obvio también que el PP se quiere cargar a Ayuso y le han encontrado un señor caso de corrupción. Es obvio que Miguel Ángel Rodríguez, aunque beba o precisamente por eso, es bastante más listo que Teodoro y ha impuesto los marcos guerra interna y espionaje antes de que se impusiera el marco corrupción de Ayuso. Es obvio también, lo dicen todas las encuestas, que Ayuso gusta más al electorado del PP y al electorado de Vox que Casado. Y encima, a Casado no se le ocurre mejor idea que empezar a jugar con lo del cordón sanitario a Vox para que el país y cierto progresismo le aplaudan. Teodoro, eres un genio. Eres el maquiavelo de Génova. Vamos a ver qué apoyos tiene cada uno. Luego profundizamos sobre esto. Pero de momento, la Puerta del Sol, Ayuso, tiene a varios medios de comunicación regados con millones. Tienen el apoyo del Mundo, el apoyo de Federico Jiménez Losantos, de OK Diario, y tienen además nada más y nada menos que el Confidencial. Casado, en teoría, tiene a tres media y la razón. Pero ojo, Mauricio Casals y Maruenda dependen de la pasta de la Comunidad de Madrid. Onda Cero se podría ir a la mierda sin ese dinero. ABC, en principio, estaría con Casado. Pero insisto, quienes manejan la panoja para untar a los medios de comunicación no son Teo y Pablo, son Isabel y Mar. En fin, yo no sé mucho de casi nada, pero de política sé un poquito. Y veo muchos ingredientes para que Ayuso se atrinchere en la Comunidad de Madrid, desde donde puede regar de dinero a muchos medios de comunicación y convertirse en la candidata del nuevo trumpismo hispano. Candidata bien valorada en las encuestas por su electorado potencial. Buenos apoyos mediáticos, ¿qué más se puede pedir? Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves, en público. Bueno, hoy, como no podía ser de otra manera, en La Base hablamos de la guerra civil en el PP y de la guerra civil en la derecha mediática, de los apoyos que tiene cada uno. Contaremos, como siempre, con Sara Serrano, nuestra matemática al mando de La Base de datos contaremos con Manu Levín, nuestro filólogo al mando del análisis de medios. Vamos a tener a Jorge Vestringe, que sabe algunas cosas de la personalidad de Miguel Ángel Rodríguez. Y en nuestra tertulia vamos a contar con Dina Busselham, directora de LU. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Pablo. Y con Sato Díaz, jefe de política de este periódico de público. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, un placer. Y para terminar tendremos el machistómetre con Carla Galeote. En fin, vamos con un programa muy interesante. Arrancamos, Lolo. Dispara Serrano. Buenas tardes, Pablo. La Dirección Nacional del PP ha confirmado que investiga desde octubre al entorno de Isabel Díaz Ayuso. El motivo, la adjudicación a dedo de un contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive SL, una empresa propiedad de Daniel Alcázar Barranco, que es amigo de la infancia de la familia Ayuso. El contrato sirvió para comprar 250.000 mascarillas durante los peores meses de la pandemia, según ha desvelado el diario Punto Es. Abertura es matemática, corrígeme si me equivoco, pero son 1,5 millones de euros para comprar 250.000 mascarillas. Eso supone que a los madrileños cada mascarilla les costó 6 euros. Un poquito caras, ¿no? Las mascarillas. Sí, no parece un precio justo. La Comunidad de Madrid recurrió además a una empresa dedicada al negocio textil y ganadero, que no tenía ninguna vinculación con el sector sanitario. Bueno, dinos quiénes son los nombres propios de esta guerra civil en el PP. Pues por un lado tendríamos a la dirección del PP, comandada por Pablo Casado, que actuaría a través del alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, del secretario general del partido Teodoro García Egea y de Ángel Carromero. Según apuntan todas las informaciones, Carromero es quien estaría detrás de esta operación de espionaje de Génova. Carromero se hizo conocido tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por la muerte de dos dirigentes políticos de la oposición cubana. Al parecer, Carromero fue a Cuba a llevarles dinero y en un desplazamiento en el que se hacía de chofer del dirigente cubano Osvaldo Payá, pisó demasiado el acelerador y provocó un accidente. Carromero salió ileso, pero su compañero cubano murió. Pablo Casado, su amigo y mentor político, se convirtió entonces en el portavoz de la familia y la representó cuando se produjo este accidente. Actualmente, Carromero es el hombre fuerte de Almeida en la Alcaldía de Madrid y desde su puesto de director general de la coordinación de la Alcaldía cobra más de 90.000 euros. 90.000 euros, es decir, más que el presidente del gobierno, pero ¿qué podría salir mal con un comando estratégico en el que tenemos a Carromero, Almeida y a Teo? Impresionante. Y en el bando de Ayuso, ¿cómo están las fuerzas? Un personaje clave en todo esto es Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete y mano derecha de Ayuso. Dos pinceladas solo sobre Emar. Comenzó su carrera política de la mano de José María Aznar, que acabaría nombrando lo portavoz del gobierno, y en 2011 fue condenado por injurias al activista por una muerte digna Luis Montes, al que llegó a llamar nazi. Génova acusa ahora a Miguel Ángel Rodríguez de estar detrás de las filtraciones a El Mundo y el Confidencial sobre la supuesta operación de espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Y en esto nadie puede negar que el tipo es listo, es decir, tienes encima un caso de corrupción escandaloso contra Ayuso, pero a través del Confidencial y de otros medios filtras y el marco que se está imponiendo es que esto es guerra en el PP o que esto es espionaje. ¿Qué más nos trae, Sara? Otro personaje fundamental es el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, que presuntamente habría actuado como su testaferro en adjudicaciones de fondos públicos del gobierno regional. Hace solo unos meses una diputada del PSOE fue expulsada de la Asamblea de Madrid precisamente por denunciar esto. Vamos a escuchar ese momento. Dedíquese ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales, a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Le tuvimos que denunciar la mascarilla. Señora López no está en el uso de la palabra. Señora López, le pido que no insista, por favor, en esta actitud y que además retire las palabras que han dicho exactamente y concretamente respecto al comportamiento del hermano o de un familiar de un diputado de este hemiciclo. No lo voy a retirar. Señora López, tercera llamada al orden y usted sabe lo que supone. Señora López, por favor, abandone la tribuna. Usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Es decir, en este país se puede decir en sede parlamentaria que mi padre es un terrorista y no pasa nada, pero en la Asamblea de Madrid, si una diputada socialista dice, cito literal, el hermano de Ayuso se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar, si esto se dice, te expulsan de la Asamblea de Madrid. Así es. En esta ocasión los detectives de Génova estarían investigando si el gobierno de Ayuso habría adjudicado a una empresa propiedad de un amigo de su hermano la compra de material sanitario. Pero no es la primera vez que tenemos estas cosas en el Partido Popular y que sus guerras se cobran víctimas, ¿verdad? Pues no, todos recordamos como la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue apartada de la política después de que se filtrara un vídeo en el que se la veía robando cremas de unos grandes almacenes. Hay quien vio en la filtración de aquel vídeo las manos negras de Mauricio Casals y Maruenda, ¿verdad? Y pocos días antes, además, Cristina Cifuentes había denunciado ante la Fiscalía las irregularidades en la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre. Si te metes con la marquesa, te sacan el vídeo. Así funciona la mafia, amigos. Otro ejemplo más de las guerras fraticidas en el Partido Popular. El asalto a la casa de Bárcenas por parte de un falso cura contratado con fondos reservados del PP desde el Ministerio de Interior para destruir pruebas de la financiación ilegal del partido. Vamos a escuchar un momento del juicio a Bárcenas en el que el ex tesorero del PP devuelve el golpe. Notitas de estas, como la que pone Sastre, Sastre, Sastre. Pues el Sastre se corresponde con una notación que hay en los papeles que me parece que pone Traste, es el M.R. M.R. Ollentes de la base, ¿a alguien se le ocurre qué puede significar M.R? M.R. Punto. En fin, gracias, Sara. Que se encargue de esto, Clemenza. Como gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. No somos asesinos a pesar de lo que se diga. Buenas tardes, Levín. ¿Qué nos traes? Pues os cuento. Vamos con ello. Titulares al banquillo Bueno, pues como decías en tu análisis, Pablo, para entender la guerra sucia dentro del PP, hay que mirar también cómo se expresa esa guerra en el terreno mediático. Mirando los medios de derecha se puede ver claramente quién va con Ayuso y quién va con Génova en función de si su marco principal es el espionaje del PP contra la familia de Ayuso, que es el enfoque mediático pro Ayuso, o si por el contrario ponen el foco en el contrato presuntamente corrupto que Ayuso habría concedido a un amigo de la infancia con comisión incluida para el hermano de la presidenta. Este sería el enfoque pro Casado. Y os adelanto que Ayuso en apoyos mediáticos va ganando por goleada. Amigos y amigas, quien paga la orquesta elige la música y quien tiene dinero para pagar la orquesta en estos momentos son Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuáles son sus apoyos, Manu? Pues vamos a empezar echando un vistazo al diario El Mundo que va a topísimo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. A topísimo El Mundo. De hecho, es uno de los periódicos, como decía Sara, al que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, habría filtrado la operación de espionaje de Génova a la presidenta madrileña. Titular de portada del Mundo que firma uno de los principales periodistas vinculados a Villarejo y a las cloacas, Esteban Urreiz Tieta. Un detective avisó a Díaz Ayuso de que le pidieron espiar a su familia desde una empresa municipal. Al loro lo que dice el periódico de Urreiz Tieta y Lucía Méndez. Ayuso y su familia son las víctimas de una conspiración de su partido en una noticia en la que se coloca como marco principal no la corrupción de Ayuso, sino una operación del PP contra la presidenta y su familia. Punto y chupito para Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, y así de cristalino se muestra El Mundo en su editorial. Vamos a escuchar un fragmento. El enfrentamiento entre Génova y la Puerta del Sol habría excedido todos los límites de la discrepancia orgánica para incurrir abiertamente en la voluntad delictiva con tal de dañar a un rival interno. En concreto, se habría llegado al punto de que un cargo del Ayuntamiento de Madrid encargase a una agencia de detectives espiar al entorno familiar de Isabel Díaz Ayuso. Si como defiende el gobierno de la Comunidad de Madrid todas las adjudicaciones fueron rigurosamente legales, ¿quién estaba interesado en arrojar una sombra de sospecha sobre Ayuso señalando a su entorno familiar? ¿Tiene algo que ver con la operación El Consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida? ¿Estaba el alcalde al corriente? Y sobre todo, ¿estaba Génova detrás de un sucio manejo de espionaje que nos retrotrae a las peores prácticas de Kitschén? El PP debe salir urgentemente del bucle peligroso en que se ha metido. Y esa necesidad interpela directamente a la cúpula nacional. Pues ya lo han visto ustedes. El diario El Mundo a muerte. Con todo, a favor de Ayuso. ¿Qué más tenemos, Levín? Bueno, veamos ahora cómo lo cuenta OK Diario. Escuchamos un fragmento de una noticia del tabloide de Inda. Ayuso ha desafiado a todo aquel que le acuse de haber realizado algún tipo de irregularidad a traer al Parlamento madrileño una sola prueba de ello. Isabel Díaz Ayuso comparecerá en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para dar explicaciones sobre el escándalo desatado anoche sobre ese espionaje que la cúpula nacional del PP habría orquestado para tratar de evitar su candidatura a presidir el partido en Madrid. Es decir, al igual que en el caso del Mundo para OK Diario, el escándalo no es el contrato corrupto, sino el espionaje, Ayuso. O sea, Inda también con Ayuso. Otro chupito, quiero decir otro punto para Miguel Ángel Rodríguez. Tercer periódico de la derecha mediática que toma partido por la presidenta madrileña, El Confidencial. Para comprobarlo basta un vistazo a su portada. Os leo los titulares de tres noticias que abren ahora mismo su web. Primera, los implicados en el espionaje Ayuso intentaron taparlo en enero tras ser descubiertos. Segunda, campaña contra la presidenta. Gallardón avisó a Almeida de que desde el ayuntamiento se investigaba a la familia de Ayuso. Tercera, guerra sucia contra la presidenta de Madrid. Fontaneros de Génova contactaron con detectives para investigar al hermano de Ayuso. Llegan más refuerzos todavía para Isabel Díaz Ayuso. Nada más y nada menos que El Confidencial y José María del Olmo, otra de las grandes estrellas de la libreta de Villarejo, jurando lealtad eterna y doblando la rodilla frente a Ayuso. El que paga, manda otro chupito para Miguel Ángel Rodríguez. Y espera que le da para tomarse tantos que igual hasta se emborracha a pesar de la tolerancia al alcohol que debe tener este tipo que es casi tanta como la que por desgracia tenemos los madrileños a la corrupción del PP. Atención a Jiménez Los Santos que parece que también desayunó un carajillo esta mañana. La banda de Génova, la banda de Teodoro y Judas Almeida, por eso le llamo Judas, que es un traidor, a toda costa, como fuera, frases textuales, a toda costa, como sea, han querido impedir que se celebrara un congreso en el PP de Madrid donde pudiera ser presidenta Díaz Ayuso. Que como no los echen del partido, o ya han empezado ya la campaña, dicen, bueno, es igual nos han pillado, pero vamos a malmeter y vamos a incriminar y vamos a calumniar y vamos a utilizar pues lo habitual, o sea, el país contra Ayuso. Lo hemos visto contra Esperanza Aguirre tantas veces y contra toda la derecha liberal siempre. Siempre hay una rata del PP, Gallardón, que tenía a Carromero, Teodoro, que tiene a Carromero, que utiliza el país. En fin, la banda de Teodoro, Judas Almeida, traidores, ratas, fascinerosos, que los echen del partido. Lo tiene claro Federico. Más refuerzos todavía para Isabel Díaz Ayuso. Los Santos, o sea, Miguel Ángel Rodríguez ya ha pasado de los chupitos al gin tonic con una aceituna verde de esas que lanza García Egea. ¿Hay alguien, algún medio de comunicación en España que defienda al pobre Casado en este país? Pues antes decías que Casado en teoría tiene a tres media, pero yo he estado viendo un poco y no parece precisamente eso, la verdad. No, a tres media, Casals y Maruenda traicionando a Pablo Casado, no me lo puedo creer. Pues parece un poco eso, parece un poco eso, la verdad. Quizá la dependencia de la pasta de la Comunidad de Madrid también esté influyendo un poquito. Susana Griso esta mañana en Espejo Público. Y por si el Partido Popular no tenía ya suficientes emociones, ahora nos sirve la luna de espías. Según desvelan El Mundo y el Confidencial, Génova contactó con detectives para espiar a Ayuso y quería saber si el hermano de la presidenta había cobrado comisiones por la compra de mascarillas en plena pandemia por un contrato de un millón y medio de euros. La dirección nacional del partido se ha apresurado a desmentirlo, lo ha hecho a través de un comunicado y el alcalde Almeida nos ha convocado a las nueve para dar la réplica. ¿Por qué Almeida? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque la persona encargada de investigar a Ayuso sería Carromero, fontanero de García Egea en el Ayuntamiento de Madrid. Ana Gómez, esto es la guerra, se habla del Egea Gate. El Egea Gate. ¿Cómo te quedas, Pablo? O sea, también el puñal de Susana Griso en la espalda del pobre Pablo Casado. Pues me quedo muy preocupado por Casado porque viendo los apoyos mediáticos con los que cuenta Ayuso auguro a Casado un futuro más negro que la financiación del Partido Popular, ¿en serio? Nadie defiende a Pablo Casado. Pablo, si quieres explicarte, tienes la base a tu disposición. Pues por lo que he podido ver, parece que a Genova solo le queda ABC. Así cuenta la noticia del periódico del Grupo Vocento. Las informaciones sobre un supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y a sus familiares y sobre todo la posibilidad de que la comisión que recibió un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid sea cierta, han sacudido a este partido que hoy se ha levantado de nuevo con un supuesto caso de corrupción en los titulares. Fuentes de Genova han asegurado a ABC que tienen constancia de que la comisión al hermano de Ayuso por un importe de 280.000 euros por mediar en un contrato sanitario existe. Fuentes de la Dirección Nacional han negado el espionaje pero no los hechos de fondo. Las supuestas irregularidades en los contratos sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la pandemia aseguran que les consta que existió una comisión para el hermano de Ayuso Tomás Díaz Ayuso y subrayan que creen que no es la única irregularidad en los contratos de la Comunidad de Madrid. Es decir, ABC habla de caso de corrupción, nombra al hermano de Díaz Ayuso y sí se centra en el contrato irregular concedido a un amigo de la familia Ayuso y la presunta comisión de 280.000 euros que se habría llevado el hermano de la presidenta. En cualquier caso la correlación es bastante clara. Parece que los chupitos de Miguel Ángel Rodríguez ganan por goleada a las aceitunas de Teodoro García Egea. No sé, casado, igual no te queda más remedio que montarte un podcast como nosotros. Gracias, Manu. Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo no somos comunistas. Lo que acabamos de escuchar era una secuencia del Padrino. Tenemos al teléfono a Jorge Bestringe. Jorge, encantado, bien lo sabes. Yo te quiero preguntar por una persona que conoces bien que es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Tú cómo lo ves? ¿La personalidad de Miguel Ángel Rodríguez va a ganar a Teodoro García Egea en esta guerra de cuchillos políticos y mediáticos en la derecha? Lleva camino de. Lleva camino de ganar, sí. Pero yo te voy a decir que Miguel Ángel es un personaje muy inteligente. Por cierto, no es mala persona. Es muy inteligente y sabe maniobrar. Pero esta historia de tal forma se habría que ver esta guerra quién la empezó. Ahora es muy fácil. Sale la señora Ayuso en plan víctima y tiene su perfecto derecho. Pero quien empieza la guerra es el Cuarteto de Alejandría. ¿El Cuarteto de Alejandría quién es? Para que lo entiendan los oyentes. Sí, el Cuarteto de Alejandría es Aznar, Esperanza Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez y la señora Ayuso que son los que por diversos motivos no aceptan la nueva la nueva armada. No aceptan perder influencias sobre el partido. Y es cuando empieza la guerra el Cuarteto de Alejandría se va repartiendo los papeles. Pero lo que está claro es que son ellos los que empezaron. Claro, llega un momento en que los de Genován se movía que es que en principio el que mando soy yo. Vamos a ver cómo termina esto. Y en eso estamos. Queda claro, Jorge. En eso estamos. Pero Miguel Ángel Rodríguez evidentemente es la cabeza pensante de la señora Ayuso. Y el señor Ayuso es el cabeza pensante de todos ellos. Tomamos nota, Jorge. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto aquí en La Base Seguro. Bueno, estamos ya en Tertulia. Empiezo contigo, Dina. ¿Tú cómo ves esta guerra política y mediática en la derecha? Bueno, a mí se me ocurren de entrada dos preguntas. La primera, si a alguien le sorprende realmente que el Partido Popular haya creado una trama sufragada con dinero público para espillar adversarios políticos. Esto te sonará, ¿no, Pablo? Y en segundo lugar, pues bueno, si a alguien le sorprende en este país que estemos hablando de unas presuntas adjudicaciones de contratos pagados de nuevo con dinero público para favorecer de nuevo a familiares de, en este caso, de la presidenta, pues bueno, desde Luz llevamos tiempo detrás de varios contratos en la Comunidad de Madrid. Como sé que aquí os gustan mucho los datos, os traigo algunos. Y estamos hablando no de hace un año, de hace tres o cinco, sino de recientemente, en este mismo mes, hemos conocido que, además, sin publicidad, la señora Ayuso ha puesto en marcha una decena de contratos valorados en más de 11,5 millones de euros para favorecer, entre otras empresas, a Ferrovial, a Ariete Seguridad, por cierto, su administradora es una exconcejala del Partido Popular, o a empresas como Ilunion o Cepsa. Hablando del Hospital Lecendal, también llama mucho la atención que, en principio, iba a costar 50 millones de euros. ¿Sabéis cuánto ha costado el Hospital Lecendal? Pues nada más y nada menos que 170 millones de euros. Ya podéis echar el cálculo del sobrecoste que ha habido ahí, de las mordiditas, como decía la canción, respecto al dinero público de los madrileños y las madrileñas. Lo grave del asunto es que, cuando hablamos de todas estas cuestiones, de todos estos sobregastos, de estas mordiditas, de estos millones de euros que se van por un lado, se lo estamos quitando sobre todo a cuestiones tan importantes como la sanidad. Se calcula que Ayuso ha dejado de gastar 821 millones de euros a la sanidad, la sanidad pública a la que salva vidas y 32 millones de euros en exclusión social, un eje fundamental cuando estamos hablando también de salvar vidas en un momento de la pandemia clave. Y ya cierro. Dos claves importantes. Una la habéis dado aquí con el papel de los medios de comunicación, que es un actor clave y decisivo en la batalla que se está llevando a cabo dentro del Partido Popular. Y la otra creo que tiene más que ver con el momento político en el que se difunden estas filtraciones, justo después de las elecciones en Castilla y León. Dicen las malas lenguas que esta información la tenían desde antes, pero la difunden justo después de cara a una posible negociación con Vox. No ya porque no estén de acuerdo con entrar a formar parte del gobierno con Vox, que ya lo están haciendo de facto en la Comunidad de Madrid con Ayuso, sino porque parece ser que el Partido Popular va perdiendo votos y los va ganando el partido de Abascal. Yo creo que la clave esa del trasvase de votos hacia la ultraderecha debe preocupar tanto a Ayuso como a Pablo Casado. Sato. Bueno, a mí me ha llamado la atención que Feijó ha pedido explicaciones. La tragedia sespiriana de la derecha trasciende la batalla entre Ayuso y Casado. Implica a todo el Partido Popular. Feijó pidiendo explicaciones a la dirección nacional. Yo creo que Casado está muy solito, no solo mediáticamente como habéis contado, sino parece que en su propio partido consta, me consta que en el grupo parlamentario del Congreso están viendo esto con muchísimos recelos, con miedo de que pueda impregnar la mancha a sus señorías y entonces lo que están haciendo es un cordón democrático sanitario para ese vayamos a ver con Pablo Casado y con el propio Teodoro García que está consiguiendo que el partido se convierta en varios partidos. Ayuso está brillando por su propio peso y además esto se da en un contexto que me llamó la atención también como Aznar se posicionaba contrario a la posibilidad de pactar con Vox para entrar en el gobierno. Un contexto en el que Aznar el adalid del otanismo del atlantismo está diciéndole al PP que no podemos pactar con los amigos de Orbán en un momento en el que hay una guerra fría entre Estados Unidos y Putin y Ayuso quizás es ese personaje que puede apelar a los votantes de Vox desde una posición que no contradiga al atlantismo español de la derecha de toda la vida. Claro, pero aquí tengo mis dudas porque yo creo que en realidad Vox es una fuerza política atlantista yo creo que en eso Vox no iba a tener dudas pero claro parece muy difícil imaginar que Ayuso pudiera hacerse con el control del aparato del PP si no le están dejando ni siquiera hacerse con el control del aparato en Madrid que es de lo que va todo esto es como Ayuso quería controlar el partido en Madrid si yo soy la presidenta yo soy la candidata yo soy la que pone los votos yo soy la que tiene mejores números en las encuestas pues el partido en Madrid va a ser mío pero Casado de que un líder estatal si pierde el control de Madrid deja de ser líder estatal entonces es lógico que se resistan al final claro pero esto que decías de un Ayuso como alguien que penetraría con mucha eficacia en las bases electorales de Vox ya ocurrió en la comunidad de Madrid es que quizá eso pueda funcionar con un nuevo partido ayusista que se quite de en medio todo eso o sea no sé como lo veis vosotros Sara pues a ver yo creo que detrás de esta guerra civil dentro del PP hay dos cosas o sea por un lado hay una contraposición de dos opciones tácticas diferentes que es como se relaciona al PP con la extinción ultraderechista del partido que es Vox está la opción de Ayuso que es gobernar con Vox sin que importe lo que opine la izquierda como ha sostenido recientemente o la opción de Casado que parece que enfría un poco esa posibilidad pero lo fundamental yo creo que es lo que estamos comentando aquí o sea no es una contraposición de proyectos tácticos sino es una lucha descarnada por el poder dentro del partido y esto es algo que decía irónicamente Konrad Adenauer también que es en política hay enemigos hay enemigos mortales y luego están los compañeros de partido y bueno más allá de lo que ocurra dentro del PP o sea yo creo que el gobierno también debería aprovechar esta parálisis del adversario también para pasar a la ofensiva y avanzar también en el terreno político y desplegar un programa social y aprovechar pues que la debilidad del adversario también para avanzar políticamente yo creo efectivamente que esto es una lucha por el poder dentro del partido popular que es un síntoma de la situación de un PP que está fuera del poder digamos al menos en su dimensión estatal mientras que quienes tienen poder institucional son precisamente varones digamos adversarios de casado y que son quienes ahora mismo controlan instituciones públicas controlan dinero para regar a los medios de comunicación etcétera y además bueno síntoma de un PP también tensionado por su competición con Vox como habéis señalado y es cuando se descomponen los cuerpos y cuando se descomponen las cosas cuando uno puede oler la peste y cuando uno puede oler la mierda en ese sentido yo creo que es una buena noticia para la gente que esta gente se pelee porque es cuando nos enteramos de todo lo que nos roban es decir cuando en el PP se empiezan a volar los cuchillos es cuando la gente se entera de todo lo que de todas las tropelías que hace esta gente entonces que se sigan peleando unos días más igual nos acabamos enterando de hasta donde llega toda la mafia que tienen ahí dentro e igual alguno que otro acaba en la cárcel dicen hay un dicho que dice algo así como que un rico nunca pisa la cárcel un rico un poderoso nunca pisa la cárcel a menos que otro rico y poderoso quiera y parece que en el PP hay quien está dispuesto a mandar a Ayuso a Soto del Real y dicho sea de paso las peleas en la izquierda son juegos de niños comparadas con las de la derecha es decir en la izquierda son peleitas de titulares o de relatos sutiles en la derecha se pelean mandándose a la cárcel y mandándose espías y bueno un día habrá que hablar digamos de todas esas muertes naturales que rodean a implicados en la corrupción del PP que es impresionante es como hay una tasa de mortalidad entre corruptos del PP que es un poco como lo de la lotería que le tocaba a Carlos Fabra hay un elemento más que yo creo que es llamativo que decíamos aquí que es hasta qué punto hay medios de comunicación comprados es decir que se posicionan en función de un otro candidato en base a quién le da panoja es decir si Ayuso tiene la Comunidad de Madrid para a través de la publicidad institucional comprarse unos cuantos medios de comunicación de derechas pues se van a posicionar a favor de ella que esto es algo de lo que se habla poco pero es como qué independencia y qué libertad de prensa y no sé qué si os tiene comprados Ayuso pues si os tiene comprados difícilmente vais a poder decir algo en contra y lo estamos viendo en estas horas como bien dices el que paga manda y en esta batalla por lo menos la mediática ya la ha ganado Ayuso por todos los apoyos con los que cuenta yo sí que quería aprovechar para decir que la izquierda debería ya ponerse las pilas y estar ya en fiscalía denunciando pues todos estos contratos a dedo que han ocurrido durante años en el Partido Popular perdón y que al final no deja de posicionar al Partido Popular como una banda organizada criminal y esperemos que no sean los ultras de Vox los que se aprovechen de que dentro del Partido Popular se estén llevando a cabo pues estos navajazos esta lucha interna por los asientos por el poder así que ojalá veamos hoy a lo largo del día de hoy pues toda una serie de medidas propuestas encaminadas a desmantelar todo lo que ha venido haciendo el Partido Popular en los últimos 30 años en la Comunidad de Madrid que no sea Vox el ganador de esta victoria porque efectivamente la tendencia de Vox es ascendente el Partido Popular cada vez pierde más votantes por su franco derecho y la corrupción más que la corrupción las peleas se veía durante esta guerra fraticida entre Ayuso y Casado durante los últimos meses hubo un parón con la precampaña campaña y elecciones de Castilla y León pero esto viene de antes se veía como el electorado de derechas castigaba las disputas internas se veían las distintas encuestas ahora mismo esta disputa es tan grande que habrá que ver cómo afecta tengo ganas de que pasen unos días y llegan las primeras encuestas que se estén realizando durante estos días para ver cómo afecta porque estoy seguro que le afecta mucho pero con miedo de que no sea Vox el que recoja las hojas muertas en ese caso efectivamente totalmente de acuerdo es el momento de que el gobierno que las fuerzas izquierdas planten medidas aprovechen los asesinatos que están habiendo en el bando derecho y planten un proyecto para una alternativa a esta sangre a esta tragedia por cierto hoy hemos sabido que Abascal ha movido ficha en Castilla y León y ya están proponiendo que quieren presidir las cortes en Castilla y León por lo tanto van a estar ahí ellos que están en contra del estado de la autonomía van a ser los primeros en reclamar puestos dentro del poder en este caso autonómico de Castilla y León y pedir una vicepresidencia en su caso yo incidiendo un poco más en el plano judicial porque digamos está claro que esto puede tener consecuencias en el plano político y veremos como decía Sato pero en el plano judicial ojo a ver dónde acaba esto porque como decía también Dina es decir aquí está el contrato este de un millón y medio de euros a un amigo del pueblo de Ayuso con comisión supuestamente para su hermano para comprar mascarillas una empresa de ganadería sí mascarillas a 6 euros cada una pero es que ya había otro contrato a una empresa para comprar gel hidroalcohólico a 40 euros el bote cuando otras comunidades estaban pagando 1,40 el piso que le puso Sara Sola durante la pandemia supuestamente o aparentemente ha cambiado un contrato de medio millón de euros que después borraron de la web de la Comunidad de Madrid el contrato que le dio a Telepizza y a Rodilla para que alimentaran a los niños y niñas de familias vulnerables el pelotazo del Zendal para que se forren constructores mientras se liquida la atención primaria y se despide a personal sanitario las órdenes para no hospitalizar a los ancianos de las residencias para que no fueran trasladados a hospitales es decir Ayuso tendrá en este momento los apoyos mediáticos pero yo creo que Génova le gana en el control del aparato judicial y veremos si no acaba en la cárcel las apuestas claro lo grave aquí es que no nos despistemos y que lo importante son los casos de corrupción que hay detrás de todo esto no son las redes de espionaje ni las luchas internas del Partido Popular por el poder esta mañana precisamente Ayuso ha admitido los vínculos de su hermano con la empresa a la que dio un contrato a dedo o sea lo importante es la corrupción aunque los medios intenten desdibujar la imagen por otro sitio desdibujar el marco bueno avanzamos bueno llega la hora del machistómetro mete cabecera Lolo El machistómetro Juan García Gallardo a pesar de sus tuits 13 escaños y después parlaremos de una pausa más positiva perdido de alguna forma como es la disminución de la brecha salarial en nuestro país al 24% ¿te parece? me parece comencemos en el tweet del candidato de Vox en Castilla y León que demuestran un conmés el racismo la homofobia y la misoginia interiorizada que rodea esta formación inciso muy pequeño ni una mujer había como candidata en estas elecciones me produce ya un poco de vergüenza tener elecciones en nuestro país con ninguna mujer candidata detail shot y me ha llegado algunos tweets primer hoy he hecho público mi perfil de Twitter mi último follower es una puta o eso parece no sé qué hacer tengo miedo hashtag rancio facts manera saber que al menos es consciente de que es un machista rancio y per ser no sé quién debería tener más miedo yo creo que tu seguidora según hay que heterosexualizar el fútbol que está repleto de maricones huele un poco de masculinidad frágil tú no Pablo tercer qué ridículo suena que las mujeres exijan la igualdad de trato cuando lo que quieren es seguir siendo tratadas igual de bien que hasta ahora si tratar bien a las mujeres es denigrarlas como tú has hecho senor Gallardo en reiteradas ocasiones además creo que prefiero sinceramente no tener trato cuarto el aborto es el holocausto del siglo XXI cuatro tweets distintos lo ha dicho en cuatro tweets distintos el aborto querido es precisamente que las mujeres podamos elegir sobre nuestro propio cuerpo que esto creo que es lo que os molesta que las mujeres decidamos por nosotras sin que ser feminista es una ridiculez créeme necesitamos el feminismo por culpa de gente como tú y para acabar pero todas las personas que viven que los tweets son muy veis también tienen tweets del año 2020 en respuesta Sonia Vivas dijo lo dice una podemita feminazi y lesbiana experta en penes qué manía tenéis los señores de Vox así como todos los acosadores que hay en redes sociales de intentar contraargumentar y recalco el intentar opiniones políticas de mujeres mediante la sexualización demostrando un conmés que no tenéis ni dos neuronas para hacer un argumento que se sostenga más allá del insulto y el acoso el feminismo ha venido para quedarse nos tendréis de frente le pese a quien le pese y que todo el mundo tenga claro que sin el empuje del feminismo no hay futuro antifascista de resistencia ante esta gentusa en nuestro país totalmente ve Pablo cambiando al segundo tema que ya sabes que a mí me agrada en las polémicas porque se tienen que decir verdades incómodas para construir un país feminista le pese a quien le pese así pues vamos a abrir el melón de la brecha salarial ¿te parece? me parece que te gusta el deporte de riesgo pero ese es el estilo de la base así que adelante desde luego ser feminista y además estar en la base en este país es un deporte de riesgo Dita y Xa cito titular la brecha salarial entre hombres y mujeres cae al 24% la menor tasa en 10 años un informe elaborado por comisiones obreras cifra en 5.500 euros aproximadamente la brecha salarial de género anual y estos son datos actuales de ahora efectivamente efectivamente estos datos son de un informe que sacó comisiones obreras hace nada el día de los enamorados en San Valentín el 14 de febrero de 2022 en el que se citaba que en España la brecha salarial es del 24% es decir de media si eres hombre ganarás alrededor de 27.000 euros al año mientras que si eres mujer ganarás aproximadamente 22.000 euros ojo estén parlando del mateix travail a igual valor es decir un hombre por el mismo trabajo a igual valor aproximadamente cobra 5.000 euros más anualmente que una mujer o lo que es lo mismo al revés una mujer cobra aproximadamente 5.000 euros menos por el mismo trabajo de igual valor que un hombre que tengamos una sociedad y un país en aquel caso que siga teniendo un sistema laboral que procrea desigualdades que están prohibidas a nivel constitucional es un sinónimo de que tenemos muchísimo trabajo que hacer y que el feminismo es más necesario que nunca les dones volen cobrar el mateix ni mes ni mens que els homens que el mateix travail a igual valor queremos igualdad de trato nuestro trabajo no es ni inferior ni peor y no debe ser peor pagado dejemos ya de perpetuar doles de género y estilio tipos de género del siglo XIV y empecemos a tratar a las mujeres en igualdad de condiciones porque ya está bien de tener un machismo estructural que nos está ahogando constantemente Jania Pro muchas gracias Galeote sigue marcando línea nos vemos la semana que viene bueno llegamos al final y en este programa tenemos piedad vamos a acabar lógicamente la semana moviéndonos un poquito porque hay que acabar la semana arriba llega un fin de semana y queremos dedicar una canción a Carromero a Teo y a Casado no una canción que les pueda molestar es una canción de alguien que seguro que les encanta Celia Cruz cuando salí de Cuba nos vemos aquí la próxima semana